Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos las informaciones de inmediato a nivel local. El abogado de Kelvin Núñez Kanki, quien ha sido señalado por supuestos casos de abuso sexual a varios menores, señaló que hasta el momento existen denuncias, pero no existe una querella formal. Asegura que hasta el momento no se ha depositado la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público y que cuando ésta se conozca, procederán a emitir una opinión jurídica para decir cuáles alegatos son falsos y cuáles son los verdaderos en la acusación. De hecho, ustedes saben por qué ustedes están aquí entrevistándome, precisamente porque el proceso tiene connotación social, connotación pública, y esa connotación pública es la que le da o permite que al hecho se le dé hacia afuera, tenga una expansión y se le dé una connotación que probablemente no tenga. Ahora, yo no me quiero adelantar a eso. Yo quiero esperar a que se presente la acusación formal para poder tener una opinión jurídica sobre esto y poder decirle a ustedes con propiedad, esto fue abultado, esto es, esto no es. Sin embargo, en respuesta al abogado de Canqui, el Procurador Fiscal de Santiago, José Francisco Núñez Medezma, dijo que en los casos de orden público, como este, solo basta la denuncia y el rumor público. El magistrado dijo que someterán la medida de coerción contra Kelvin Cruz Canqui en horas de la tarde y que pedirán la prisión preventiva. Pero es que parece, parece desconocer el derecho de ese abogado. En los casos de orden público, cuando son de acción pública, solo basta la denuncia o el rumor público. Y aquí lo tenemos los dos. Tenemos el rumor público porque un canal de televisión es un programa y tenemos los denunciantes en vivo que ya lo hemos interrogado. O sea, parece que desconoce la normativa procesal penal ese togado porque entiendo que es un absurdo decir que no al querellante. La Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional apresó a un joven que acudió a un canal de televisión en Jarabacoa a denunciar que había comprado un supuesto gramo de crack, pero que él mismo se lo vendieron de mala calidad en el municipio de la provincia La Vega. El joven apresado que aparece reclamando el presunto engaño de esa sustancia controlada en un video que se ha hecho viral en las redes sociales, fue identificado como Juan Francisco Fernández alias Maquito Olimpiabotas, de 21 años de edad. Francisco Fernández fue apresado en la calle Hermanas Mirabal de dicho municipio. 250 pesos, si a mí me cuesta esa maldad, a mí me vale mucho esa maldad. ¿De qué? ¿De qué es eso? Eso dije, crack, yo de momento es zapatilla de 8 pesos, de 5 pesos en una maldita farmacia. ¿Y esto qué quiere hacer? ¿Eh? Adiós, pero que venden algo, que el cliente se sienta bien y no que sea una maldita fama de que vaya a 250 pesos. Eso es el final, eso es el diablo. ¿A quién le quiere hacer llamado entonces? No lo sé. Ay, 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 que está haciendo esa porquería. Ok. Finalizamos en la sección de farándula donde el conductor de televisión Nelson Javier, el cocodrilo, aclaró un rumor que circula en las redes sociales tras la edición de uno de sus comentarios sobre el caso Kanki. Si usted malinterpretó, le pido disculpas. Si usted entiende que yo cometí un error, le pido perdón. Pero no ha sido mi intención. No ha sido mi intención. ¿Qué hice? Cierra para lo de Kanki. Kanki no se pasa aquí jamás. No va a causar problema. Porque yo por hacer un favor, no va a quererme hundir. Nada de eso. No tengo que ver con eso. Hice lo que tenía que hacer. Y si el fiscal me pide otra vez que lo ayude a buscar una persona que está siendo buscada por la Fiscalía, y yo puedo hablar con esa persona para aliviar cualquier problema de la Procuraduría o de la Fiscalía, le hago el favor a la Procuraduría y le hago el favor a la Fiscalía. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del Portal Tenedor. Antes de finalizar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de notificaciones. Además de seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal donde tiene todas las informaciones al detalle. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.